Dando aplicación a la estrategia PRI, pare, registre e identifique diferentes especialidades de la Policía Nacional en un trabajo articulado con el Ejército, realizaron una fuerte intervención en el corregimiento de Aguas Claras. En los operativos se solicitó antecedentes a vehículos, personas e IMEI, además se efectuó control a los establecimientos abiertos al público. Sí, efectivamente en el sector de Aguas Claras, ayer durante el fin de semana se llevó a cabo una intervención al municipio, esa intervención fue integral, lo hicimos en compañía de toda y cada una de nuestras unidades operativas, donde se llevó a cabo un control de vehículos, motocicletas, establecimientos, solicitud de antecedentes, registro a personas, se manejó el tema de incautación y verificación para el consumo de estupefacientes. Como resultado de las requisas e inspecciones, se realizó un comparendo por arma blanca y la incautación de la misma, suspensión de la actividad económica por 10 días a un establecimiento comercial y una motocicleta inmovilizada. De igual forma, se efectuaron 96 antecedentes a personas, 12 antecedentes a vehículos y 46 antecedentes a motocicletas. La Policía Nacional aseguró que los controles serán permanentes en este sector, que se ha convertido en uno de los puntos más neurálgicos del municipio.